La familia de Juan Pablo Castillo vive un calvario desde julio de este año. Él se encuentra internado en un sanatorio céntrico de nuestra ciudad en estado vegetativo, como consecuencia de un golpe sufrido luego de ser embestido por un motociclista junto a su esposa durante un accidente de tránsito. Hoy estuvimos con su hijo, quien dio precisiones sobre este impacto que se prolonga en el tiempo. Ellos venían a un control médico con mi mamá, a donde cruzan por la senda peatonal, donde un vehículo le cede el paso y cuando este le cede el paso ellos cruzan y por atrás de ellos aparece un motociclista que se los lleva por delante a ambos. Bueno, mi mamá es la que recibe el impacto y mi papá es el que golpea con el pavimento. Ambos quedaron tirados y él golpeó con la cabeza a donde se lo lleva al hospital, inmediatamente al hospital Padilla, a donde se le hacen las tomografías pertinentes y todos los controles y se contacta a las 48 horas porque él empezó con un sangrado que tenía tres coágulos en la cabeza. La víctima se encuentra en un cuadro aparentemente irreversible y a esto se suma el retardo de la justicia para determinar las responsabilidades en este hecho. El motociclista nunca fue citado a declarar, por ejemplo. Cuando él los choca, mi hermano que estaba en su vehículo, que era donde lo había dejado, se va a socorrer a mi papá que había perdido el conocimiento en ese momento y mi mamá tirada con la moto arriba le pedía explicaciones y él solamente la insultaba. Lo único que hacía es insultarla. Hay testigos del momento que hasta el momento de hoy ni siquiera los han citado los testigos con nombre y apellido de los testigos que se han puesto a disposición de la familia y hasta el día de hoy no tenemos respuesta. Varios elementos pueden servir para reconstruir el hecho. Cámaras de seguridad y testimonio de testigos ocasionales forman parte de la lucha de la familia Castillo para obtener justicia. Cuando se hizo las declaraciones, además los forenses le han tomado fotografía a mi mamá de arriba abajo para ver si, para contactar todo lo que le pasaba. Mi mamá ha tenido muchos golpes también, pero gracias a Dios ella no ha recibido este impacto porque si no hoy estaríamos con los dos internados ahí y bueno, este momento que ha sido un calvario para nosotros pasar también esta Navidad sin ellos, que ellos dos solitos acá, mi papá inconsciente y mi mamá solita cuidándolo porque mi mamá realmente con su valor y su valentía anda de aquí para allá haciendo trámites de aquí para allá del subsidio que le dicen que haga esto, de la clínica que le dicen que haga lo otro y la fiscalía que le dice que haga otra y ella va, viene y bueno, realmente la familia acompaña y estamos haciendo todo, pero realmente esto supera.